Hola buenas a todos, espero que estén todos bien en este nuevo tutorial y para que sigan aprendiendo voy a enseñarles a como hacer para compartir wifi desde su celular a una notebook, pc, laptop e inclusive a otro celular entonces espero que vean el video completo, sin más vamos con esa explicación entonces lo que debemos tener en consideración es que si tu celular tenga esta opción que te permita compartir o sea para saber debemos ir a ajustes o bien configuraciones dependiendo del modelo celular luego vamos a la opción conexiones, luego de conexión una vez que hacemos clic en conexiones tenemos que buscar dentro de esas opciones la que diga móvil host post y anclaje a red una vez que hacemos clic en esa opción o tiene que aparecer el parecido, clic en móvil host post y luego ahí van a aparecer desactivadas dos opciones, entonces hacemos activar en la primera opción y luego donde dice wifi compartido también activamos, hacemos aceptar y luego ahí se nos activó ahora si tu celular no tiene esta opción entonces vamos a tener que ir a play store y ahí buscamos y descargamos el que dice wifi host post como acá lo están viendo entonces una vez que descargamos o si ya lo teníamos hacemos clic en la app y nos aparecen opciones hacemos clic en ella entonces como yo decía activamos esas opciones entonces en el caso de celular se les explique como tienen que activar ahora en el caso de que ustedes tengan la aplicación lo que tenemos que hacer es ir a la aplicación y esperamos que se abra muchas veces si ustedes tienen activado algún wifi cercano le va a aparecer activo lo va a tomar entonces en ese caso van a tener que desactivar ahora si ustedes como les digo tienen wifi es activado entonces le va a aparecer de esta forma le aparece un símbolo chiquito de wifi entonces lo que tienen que hacer es desactivar eso y le va a aparecer publicidad obviamente esperan y le va a aparecer en arriba o abajo una X hacen cerrar y luego van a ir al wifi que el símbolo de wifi más grande que está con una especie de escandadito entonces hacemos clic en ese y esperamos un momento y luego se va a activar para comprobar que realmente está activo ustedes bajan las opciones donde le aparece lo que es datos móviles bluetooth etcétera entonces ahí le va a aparecer activado es más arriba le va a aparecer como un símbolo de wifi entonces si ustedes les aparece la mano izquierda cuatro líneas cruzadas entonces hacemos clic ahí y luego ajustes bueno entonces de esa forma ya van a tener activo su wifi para compartir ahora luego como hacen para que el otro dispositivo ya sea un celular una nueva o un lacto entonces como viste mis explicaciones siempre hacen ingapi a los diferentes tipos de soluciones que siempre tiene un problema muchas veces son problemas más complejos donde justamente ese tipo de soluciones lo puedes ver dándome un súper gracias donde justamente podrás tener otras soluciones y respuestas en vivo así que espero que te suscribas que compartas este vídeo y de ese modo ayudarás a que crezca mi canal entonces continuando o una pc que tenga wifi como hace para encontrar entonces ahí le tiene que aparecer con un nombre por defecto que seguramente van acá en esta opción le va a aparecer el nombre y una contraseña por defecto que también lo pueden cambiar obviamente esto para que les resulte más práctico y van a encontrar que realmente es su wifi de su celular el que está compartiendo ese internet ahora para que el otro dispositivo como yo les decía se puede encontrar entonces buscamos ese nombre hacemos clic en ese nombre en este caso es android ap 62 entonces hago clic acá y luego introduzco la contraseña y directamente ya se conecta eso es en el caso de que sea en el celular ahora en el caso de la notebook laptop es un poco más largo ya que son unos pasos más o sea primero debemos estar seguro de que está activo el wifi o sea porque muchas veces está desactivado ya sea por el botón o en esta sección donde muestra información de bluetooth si está conectado a red etcétera ahí le tienen que aparecer wifi verifican esa parte que también puede estar en modo avión entonces una vez que está activo entonces en este caso si está activo el wifi no les aparece y eso en otro vídeo le dejo el enlace de cómo solucionar si es que tienen este inconveniente se lo dejaré en la descripción de este vídeo para que lo puedan ver una vez que vean que aparece diferente wifi y dentro de ese el nombre que ustedes pusieron a su wifi que están compartiendo entonces hacen clic luego ponen la contraseña y puede que le pregunten dos cosas una de las preguntas puede ser que si quieren recordar la contraseña automáticamente y también si quieren que sea visible su laptop notebook para toda la red en el que está disponible esa conexión entonces ahí ustedes deciden de qué forma si van a aceptar o no la cuestión es que una vez que hayan decidido hacen aceptar y listo empiezan a navegar tranquilamente ahora por último está nuestra pc que hoy en día ya tiene antenas externas de wifi o algunos tienen internos en cualquiera de esos casos el proceso es parecido a una notebook laptop o sea sigue los mismos pasos o sea se siguen los mismos pasos para poder conectarse a ese wifi que uno está compartiendo desde el celular ahora si ustedes quieren utilizar o saber o en qué casos utilizar este tipo de aparato les dejo otro enlace para que vean ese vídeo donde es de mucha ayuda saber cuando utilizar este tipo de aparatos eso sería todo por este vídeo